¡Ah, ya está la mamá de Francisco! ¿Llegó? ¿Cómo le va Cecilia? ¡Bienvenida! Una novedad que ayer no te pude saludar, porque la verdad que nos llamaba mucho la atención que nunca podíamos hablar con los papás de Francisco, ¿no? Siempre venía por ahí Leo, su amigo, que es quien hizo mucha campaña, que va a tener que pagar los autos que prometió, los viajes, todo eso. Sí, de operación y todo. Pero bueno, está Cecilia, un gusto señora. Intenta, un gusto. ¿Me puedes contar qué veías cuando lo llamó el escribano a, de alguna manera, auditar lo que eran las votaciones y se veían en la pantalla? ¿Qué se veía? ¿Cómo se veía? Se veía una votación muy reñida. ¿Pero qué era? ¿Un dibujo en el gráfico de la torta? Claro, claro. Era un círculo en la pantalla. Sí. Estaba dividido prácticamente a la mitad. Sí. No me dijeron los nombres en ningún momento del porcentaje que le correspondía a cada participante. Así que eso también, y eso también para toda la gente, ¿no? Para que sepan que los papás no supimos inmediatamente los nombres, simplemente los porcentajes, y cómo muy despacito, debido a la votación masiva de la cantidad de gente que a último momento lo hacía, hasta colapsó el sistema. Sí, totalmente. Y tuvimos que esperar un tiempo prudencial. Lo que pasa siempre, digo, a las finales y en las votaciones, por supuesto que el servicio de Teleinfor es impecable y es transparente, muchas veces pasa que colapsa. Y a veces los votos no entran y entran después. Por eso se dice que si tenés tu voto, si estás convencido de que vas a votar, votá antes. No esperes a último momento porque tal vez no te entra el voto. Pero aparte rojo, no podías cerrar el diario muy, ¿entendés? Que no sabían, tenían que cerrar las 21, cierran siempre. Lo mal que la pasamos en el diario, ¿eh? El único diario. Por eso, no solo, digo, es el único que esperó, después todos los diarios cerraron antes. Cambió la tapa. Claro, tenías escrito con Matías y después... Sí, sí, bueno, muy bien. Vamos a ver, ahora sí, nota con Jorge Rial. La clínica, hacía tres años que no le pasaba. Claro. Y ya estaba casi curado. Estoy recibiendo algo que tiene que ver, supongo, con el cómputo de votos. Sí. Que tiene que ver con el escribano Marcelo Nardelli, que quiere corregir algo con relación a algo que dijo la señora. La mamá de Francisco dijo recién que cuando miraba la computadora con los porcentajes, no le decíamos a quién correspondía. No es así. En la torta... Estaba el nombre abajo. Estaban los nombres de los dos participantes. Pero usted no lo vio. Porcentaje y cantidad de votos. Nardelli lo está... No, no. No viene entre... Ay, me manda la foto, Nardelli, que quiero ver esa torre. Les quiero comentar. No viene entre, nos dijeron que no nos iban a dar los nombres. No viene entre ese cuartito. Sí. Y yo no tenía los lentes porque no veo de cerca. Entonces me dijo, lea los porcentajes. Y le dije, no veo. Póngase más cerca, es que no veo de cerca. Claro. Entonces ni me ponía de lejos, no podía ver. Sí, al rato dijeron los nombres. Sí, de hecho vos hacías que no con la cara. Estaba en el control, lo estábamos viendo. Y incluso hasta Francisco le dijo a Matías, mi mamá está diciendo que no. Hubo como alguna confusión con los gritos, pero se te veía vos haciendo así. No, lo que pasa es que... ¿Quién va a ganar? No, lo que pasa es que, bueno... Era porque no veía. No porque no iba ganando tu hijo. No, no veía, no veía. No, no veía. Ahora, ¿cómo se está dando vuelta la imagen que uno tenía de Francisco cuando empezó todo esto?